Música Hola como estan? Bienvenidos a un nuevo video aqui en mi canal, espero que les guste Y en esta ocasión les traigo un tutorial Este tutorial me lo pidieron y espero que les guste y que a muchas personas les interese y que se animen a hacerlo Es muy sencillo y espero que te guste Bueno, voy a enseñarte el efecto Este efecto se llama texto difuminado en espiral Le puse yo asi y no encontraba otra palabra que lo describiera Espero que si este bien Y bueno, ahora vamos a empezar Vamos a abrir nuestro photoshop Y vamos a crear un archivo nuevo El archivo ya es de tu agrado El tamaño que tu le quieras dar Entre mas grande es muchisimo mejor Bueno, despues vamos a crear un fondo Un fondo para esta imagen Puede ser otra imagen Obviamente si vas a colocar una imagen La imagen que vas a colocar debe de ser muchisimo mas grande De lo que es el tamaño real de lo que estas creando Porque si, por ejemplo, en esta Si yo pongo una imagen que sea de 500 por 500 pixeles Pues no va a quedar Porque aproximadamente 500 pixeles vendría siendo como por aquí Y acá Y bueno, no quedaría bien la imagen Porque se vería muy pixaleada la imagen Si yo le pongo una de fondo Espero que me entiendan Bueno, puede ser una imagen Puede ser un color Un degradado Unas texturas Ya ustedes crean su fondo Yo ya creé mi fondo Y bueno, es este Este el fondo lo creé A base de unas texturas Si me da tiempo Les pondría las texturas En mi blog Recuerden las cosas que Vaya utilizando Las estaré poniendo en mi blog Recuerden visitar mi blog Para que los vean Bueno Ya que tenemos nuestro fondo Vamos a crear una nueva capa En esta capa Vamos a poner el texto deseado Y el tamaño adecuado Para la imagen Que quede centrado Y no muy grande Que quede así Como Como aquí así Así Bueno Este Vamos a entonces A crear el texto La fuente La fuente o font Como ustedes quieran Eh Decirle Este Debe de ser una font Que no sea cursiva Porque si la haces cursiva Entonces No No te va a quedar El efecto Porque la letra cursiva Da onditas Entonces este efecto Con más ondas Pues entonces No se va a poder leer Se va a confundir Con letras Bueno Yo voy a poner mi texto Vamos a poner la capa De este texto La vamos a centrar A donde que nosotros queramos Y este Ya del tamaño Que nosotros queremos También Vamos a duplicar Esta capa Presionando Control J Y vamos a ocultar Y vamos a ocultar Tantito Esta Vamos a trabajar Con la de abajo A esta Le vamos a dar Doble clic O clic O Si doble clic Aquí Doble clic Para que se nos abra Esta ventana De estilo de capa Y bueno En esta Vamos a editar Las siguientes casillas Que son Superposición de degradado Y trazo Las vamos a activar Y bueno Ahora vamos a ir a esta Le vamos a poner Aquí Un degradado Este degradado Viene por defecto Creo en Photoshop Si no es así Este También los estaré Dejando degradados En mi blog Solamente que Tendría un poquito Más de tiempo En lo que los pongo Este Bueno Vamos a ponerle En ok Y ahora Vamos a ponerla Aquí en un ángulo De cero Bien Ahora vamos a ir Aquí a trazo Y aquí en color Le podemos poner Blanco O le podemos poner Negro Yo acabo de hacer Una con blanco Y bueno Quiero hacer Ahora una con negro Le voy a poner en ok Y el tamaño Debe de ser De 9 Así Vamos a dar en ok Y bueno Ya que tenemos Esto Aquí arriba Tenemos la otra capa Vamos a Ocultar Tendito esta capa Y vamos a trabajar Ahora con la copia A esta Lo único que le vamos a agregar Es este Este estilo Que viene por defecto En el photoshop Que se llama Resplandor de aro De quien sabe de donde Pero así dice Bien Este Si no tienes este Este estilo Es que este estilo Si lo debes de tener Porque lo tiene Todo photoshop Aquí dice Resplandor Resplandor Y aquí está Como pueden ver A ustedes Aquí lo pueden editar Miren Yo lo voy a poner así Un tamaño más grande Bueno Ya que está así Ahora lo que vamos a hacer Es que esta capa Que tenemos De Con el Estilo aplicado La vamos a poner abajo Porque arriba Nos tapa Lo que es Este El efecto De los colores Que tenemos aquí La vamos a poner aquí abajo Ahora lo que vamos a hacer Es vamos a Seleccionarlas Vas a Seleccionar Esta Presionando Control Sin soltar Control Vas a seleccionar Y vas a seleccionar Control E Perdón Vas a presionar Control E Bien Ahora Este Vamos a Duplicar Esta capa Con Control J Vamos a Duplicar Y bueno Ya tenemos La capa Duplicada Vamos a ocultar Tantito Lo que es La copia Bueno Vamos a Trabajar Con lo que es La copia Vamos a Ocultar Lo que sería La original O No sé La que no diga copia Vamos a ocupar La que dice copia Ahora Vamos A Seleccionarla Y nos vamos a ir A donde dice Filtro Distorsionar Molinete Y aquí Vamos a elegir Hacia donde queremos Que gire Si le hacemos Mucho para acá Va a girar para allá Si le hacemos Para acá Va a girar Para acá Nosotros aquí Podemos ver Como va a ir Girando Yo quiero Que esté Algo así Así Vamos a dar En ok Y ya tendríamos Lo que es Nuestra imagen Así Ahora vamos a Activar la casilla De abajo Y a esta La vamos a bajar Debe de estar Aquí abajo Bien Ahora Vamos a Poner esta capa Y vamos a dar Control T Para poder Alargarlo un poco Más Esto podemos Bajarlo un poquito Aquí Este se lo Más corto Y subirlo Así Y como pueden ver Ya tiene El efecto Que estamos Haciendo Que es así Como Que sale De un lado Podemos Girarla Así Y bueno Así quedaría Nuestro efecto Espero que les guste Este efecto Lo deben de hacer Si lo quieren hacer Entonces deben de hacerlo Con una font Que sea un poco Gordita Porque les repito Si lo hacen Con una font Que no es gordita Y es toda cursiva No les va a quedar Y bueno Este sería Este efecto Ahora Si ustedes Quieren hacer Un efecto Un poco más No sé Que gire un poco más Bueno no que gire un poco más En realidad Creo que no gire Pueden hacer Varias pruebas Con este Con varios textos Por ejemplo En esta ocasión Es dos textos Voy a hacerlo rápido Miren Así quedaría Si fuera uno más grande Así Ya este Le editaríamos Lo que sería El tamaño Control T Para hacer esto Y así Ahora por ejemplo Aquí como que le sale Un pedazo Esto lo podemos borrar Y ahí no salió Nada Bueno Este sería Este efecto Este es un poco sencillo Pero se ve bien Y espero que les haya gustado Este efecto Es muy sencillo de hacer Y también se puede hacer En una imagen Recuerden que Ustedes pueden estar Editando cualquier cosa Cualquier cosa Que a ustedes les guste Y bueno Este Esto ha sido todo De este video Recuerda comentar Y suscribirte Y darle like Si quieres otro video De un tutorial De una edición Me pidieron que les hiciera Un tutorial De la edición De Wallpaper Que hice De Dragon Ball Todavía recuerdo Como lo hice Y bueno Estaré Haciéndoselos En un próximo video El pack Que les voy a hacer Que les estoy haciendo En este momento Es este Y el siguiente pack Va a ser este Recuerden que Lamentablemente Ya no hago pedidos De packs Porque luego Se me juntan mucho Y a veces Los animes De los packs Que me piden No tienen Gran variedad De material Para poder terminar Y hacer un pack Y crear skins Y todo eso Espero que les haya gustado Este video Recuerda comentar Y suscribirte Muchísimas gracias Por suscribirte A mi canal Me ayudas muchísimo Y nos vemos En un próximo video Hasta luego